Para mí ser maestro es ser formador. Para mí ser maestro es ser un guía. Compromiso con la transformación social. Es un servicio social. Para mí ser maestro es ser orientador. Un montón de posibilidades para ayudar a la sociedad a recuperarse. Un montón de posibilidades para la sociedad a recuperarse.